Las siguientes son otras noticias relevantes de la paz con legalidad contadas por el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila. Dos años avanzando en la paz con legalidad. La estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, los que tienen plan de desarrollo con enfoque territorial, es una prioridad. Hemos estado trabajando con el Congreso de la República para adelantar las regalías, se presentó el proyecto de ley, se dio el mensaje de urgencia, tuvimos una audiencia en el Congreso para explicar los detalles y el tema quedó incluido dentro del conjunto de normas del gobierno para la reactivación económica después del COVID. El alto comisionado para la paz sesionó la instancia de alto nivel del subsistema de seguridad para el ejercicio de la política. También seguimos muy fuertes con las 100.000 familias, 400.000 colombianos que están dejando los cultivos de coca para pasarse a la legalidad. Y seguimos en la senda del desarrollo rural integral del Catatumbo Sostenible. La Asamblea de Norte de Santander aprobó el plan de extensión agropecuaria para esa región. Un muy buen trabajo de la Agencia de Desarrollo Rural y el apoyo del Fondo Colombia en Paz.